Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario Gefea. Bueno pues nada, vamos a darle mantenimiento a los acuarios, tanto al Malawi como a los Golfi. Los acabo de despertar, son aproximadamente las 12 de la mañana, las luces aún no se encienden, pero las he encendido yo, ¿vale? Para que veáis, porque no tiene gracia que veáis los acuarios apagados. Los Guppies me han vuelto a criar, pero no he llegado a tiempo y se han comido las crías. De todos modos, las hembras están embarazadas, así que cuando hagamos... Mira, ahí hay una cría. A ver si puedo cogerla luego. Pero las demás se la han zampado. Como no llega a tiempo... Bueno... Vamos a hacer el mantenimiento. Pero aquí están las otras crías, que ya están más grandecitas. A ver si bebemos algunas por ahí. Ahí. Por ahí están. Pero alguien me puede explicar. O sea, es que nunca en la vida me ha pasado esto. ¿Esto qué es? O sea, es que no veo que sea alga. Veo como una suciedad que se crea. Impresionante. O sea... Y es que aquí se alimenta súper poco. Porque claro, son crías de alevines, como veis. Ahí hay imágenes. Si alguien sabe qué es eso, por favor, dejadlo en los comentarios. Porque es que yo en todos estos años no he visto esto en ningún acuario. Es verdad que yo casi todos los acuarios han sido este tipo, con sustrato y éxodo. Que no han sido acuarios de cría, exceptuando algunos que he tenido de gamba, que no lo he tenido sin sustrato. Pero bueno. Aquí los golfis. Cada vez más golfis. Vamos a hacerle su buen cambio de agua. Que ya se alegrarán. Y bueno, pues nada. Aquí en Malawi. Se ha evaporado un poco de agua. Allí se ha evaporado también un poco de agua. La diferencia entre este y este, es que este no tiene tapa. Y este sí tiene tapa de quinta. Entonces se evapora mucho menos el agua. Vale, pero este entre el oxigenador, el filtro de esta esponja. Y... Y el calentador, que hace que el agua esté más caliente, pues se evapora mucho más rápido. Pero bueno. Ahora le damos cambio de agua. Y os muestro. De todos modos, quería compartir con todos vosotros una triste noticia para mí y para la gente del canal. Y es que, bueno, pues Pepito hoy, por desgracia, nos ha dejado, ¿vale? Mi canario Pepito, por culpa mía, por un fallo humano, ha muerto. ¿Vale? Lo fui, lo fui a sacar. Lo fui a sacar como la mayor parte de los días que descanso, que no estoy trabajando. Me gusta sacarlo un poco a la ventana. Y bueno. Para que tome el sol y eso. Y resulta que... Que la he fastidiado. Que le di un golpe con el codo, sin querer. Y tiré la jaula. Y Pepito, pues, nos ha dejado. Bueno. Lo siento, dar esta mala noticia, pero bueno. Sois mis suscriptores, sois mis amigos, sois mis compañeros. Y me gustaría compartir también todo lo que pasa en el canal. Bueno, venga, vamos a darle caña al mantenimiento. Y vamos a tener la cabeza puesta en los peces de hoy. Venga. Seguimos. Mira, esto es para los que tenéis los golfis. ¿Vale? Tipo así, pero que lo tenéis en unas súper chiquititas y con filtro chiquitito. ¿Vale? Os muestro el prefiltro que tengo yo de Heine. ¿Vale? Que es como este. Que está aquí montado. ¿Vale? Que serían unas pojas arriba y otras pojas abajo. ¿Vale? Que lo tengo aquí desmontado justamente. Y os muestro la esponja. Bueno, que esta ya tiene algunos años. Pero la esponja limpia. ¿Vale? La colocamos aquí. Y ahora os voy a enseñar la esponja. Como la he sacado yo del prefiltro. ¿Se dais cuenta? Y tengo dos golfis. Porque el blanco es la mitad. Tengo dos golfis. Y esto es el prefiltro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. De la filtración que le tenéis que poner a los golfis. Bueno, ya aprovecho y por si alguien es novato. Pues explico que esto es el agua del acuario de los golfis. Y con eso es con lo que estoy limpiando el filtro. ¿Vale? El agua del grifo. Podrías utilizarla para las esponjas. Si es un prefiltro no hay problema. Luego la secáis bien. Y ya está. ¿Vale? Pero siempre lo que es la filtración. Bacteriana. ¿Vale? Con agua del mismo acuario. Yo es que simplemente aprovecho. Y así no gasto. Y abajo. Aquí abajo tampoco tengo grifo. Y aprovecho también el cambio de agua. Para limpiar los prefiltros. ¿Vale? Con el mismo agua. Así ahorramos también agua. Y luego esto. Este agua. Fijaros lo negra que está. La mierda que tiene el agua. Con perdón. Esto va a ser vida. Bueno, ahora cuando yo lo eché. A las plantas. ¿Vale? Bueno, cuando me preguntáis. ¿Cuánta agua cambio de mi acuario? Fijaros. En mis acuarios. Ningún acuario le cambia el mismo agua. Este, por ejemplo. Quitando la evaporación. Le habré quitado. Unos tres deditos de agua. ¿De acuerdo? Este. Si lo miramos así. Puede que le haya quitado de agua. Un 70%. Aproximadamente. ¿Vale? Este. Otro 70%. Y ese. Un 50%. ¿Vale? Cada acuario es un mundo. Cada acuario va a tener su. Su. Sus cambios. Aconsejo yo. Pues. Hacer test. A ver cómo está tu agua. Y. Y bueno. Yo lo hago a ojo ya. Porque claro. Ya son muchos años. Yo sé. Cada acuario ya viéndolo. Lo. Lo que necesita. También sé de mis animales. Lo que mis. Mis animales. Ensucian. ¿De acuerdo? Lo que necesitan los alevines. Lo que necesitan los jupis. Para. Para reproducirse. ¿De acuerdo? Fijaros que bonito. A ver que sale. Esta gente todavía no. No tienen colores. Pero bueno. Y lo que necesita. Es mi Malawi. ¿Vale? Pero fijaros. Que ningún acuario. Quitando. Este y este. Que más o menos. Le cambia lo mismo. Ninguno. Los cambios todos iguales. ¿Vale? No hay una regla. No hay un 20%. Un 30. Un 50. Un 80. Mi consejo. A los maestrillos. Esos que. Que tienen la verdad. Verdadera. Nada. Pasa página. De verdad. Infórmate. Por varias fuentes. Y. Y quédate con lo que a ti te funcione. ¿Vale? Porque lo que a mí me funciona. A lo mejor a ti no te funciona. Bueno. Pues ya tenemos los cambios hechos. A esto le hemos añadido. Un poco de sales. ¿Vale? Del lago Malawi. Y Victoria. De acuerdo. Ahí están. La hemos alimentado. Lo que veis. En suspensión. Es artemia. En escama. Y algún. De otro alimento. Me gusta variárselo. Como veis. El filtro. Pues ya tiene más potencia. Porque ya que le hemos limpiado. El perfiltro. Pues bueno. Pues ya veis. Como mueve bastante bien la superficie. Porque estos peces necesitan mucha oxigenación. Ahora en invierno no tanto. ¿Vale? Para que no. Para que no se me enfríe tanto el agua. ¿Vale? Que se conserve más bien. El calorcillo. Pero bueno. En verano le ponemos. Un pan mini. Como habéis visto. Un fat mini. En este caso. Y bueno. Aquí tenemos la feria. De los golfis. Ahí está. Aquí tenemos los alimentos fuertes. Con escamas. ¿Vale? Porque esos cuerpos serranos. Hay que mantenerlos. ¿Vale? Tenemos los alevines de guppi. Hemos cogido finalmente tres pequeñitos. Que están por ahí. Mira. Ahí hay uno. Pequeñito. Tres que se unen a los otros seis que teníamos. En total tenemos nueve. Nueve alevines. Que todavía no sabemos sexo. Ni sabemos por dónde nos va a salir. Cómo van a ir coloreando. Aquí tenemos a los papis y a las mamis. Como podéis ver. De las tres mamis que quedan. Hay tres que están embarazadas. O sea, están embarazadas todas. Quiero meter más hembras. Porque como ya sabéis. Estos los metí yo pequeños. Y tampoco sabía el sexo. Entonces tengo tres machos. Y tres hembras. Me gustaría tener menos machos. Así que lo que voy a hacer. Es quedarme. Con un macho en realidad. Y voy a dejar las hembras. Bueno, ya iremos metiendo de aquí. Iremos ya limpiando la línea. ¿De acuerdo? Que esto es un... Esto es fruto, digamos. Que esto ya lleva como tres o cuatro años. Estas líneas, ¿vale? Pero tampoco muy definidas. ¿De acuerdo? Son colores dispares y diseños dispares. ¿Vale? Entonces voy a esperar. Qué pasa aquí. Y con lo que pasa aquí. Y hacemos aquí. ¿De acuerdo? Y aquí dejamos la pareja. El trío. El cuarteto. Que nos interese, ¿vale? Las hembras me interesan. Porque las hembras no tienen color ninguno. ¿De acuerdo? Son hembras... Que yo diría que son más bien salvajes. O tipo Ender. ¿Vale? Porque gupi gupi como que no son 100%. Porque ya os digo. Esto mezcla de mezcla de mezcla. Esto puede tener ya... Esta línea puede tener ya cuatro años por lo menos. ¿Vale? Lo que pasa es que ya os digo. No ha sido definida. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a definirla. Eso lleva tiempo. Bueno, pues lo dicho. Os voy a enseñar a... Al Beta. Que hace tiempo que no lo enseño. Y terminamos el vídeo por hoy. Bueno, pues aquí está la urna que nos faltaba. Este es sinvergüenza. Pacuco. Nuestro pez Veta. Fijaros como ha crecido. Era pequeñísimo. Y ya... Pues ya tiene un buen tamañito. Y así está su vetera. Ahora mismo un poco salvaje. Pero... A mí me gusta así. Vete está feliz. No quiere vivir con nadie. Este no quiere gamba. No quiere nadie. No quiere ni caracoles. Todo el mundo le molesta. Pero bueno. Lo respetamos. Para eso es el rey de su acuario. ¿Vale? Ya le hemos hecho su mantenimiento. A él le solemos hacer un cambio... Como veis aquí en la línea. Unos dos litros y medio. Esta vetera es de... No llega a diez litros. ¿Vale? Es de diez litros. Pero bueno. Le tenemos que quitar el... El sustrato. El tronco. Decoración. Etcétera. La personalidad de Pacuco. También se la tenemos que quitar. Y todas esas cosas. Y bueno. Pues ahí la tenéis. Con sus bucefalandras preciosas. Sus helechos. Su anubia. La bucefalandra de esas chiquitinas. Que parece una nubia mini. Pero no. El bucefalandra también. ¿Vale? Es esta. A ver si sabéis el nombre. Yo no me acuerdo ya. Los helechos se están haciendo con todo el acuario. Pero bueno. Ya os digo. A mí me mola así. No quito musgo. No quito nada. Vida, 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 vida. Me gusta la vida. Pues así está la vetera. Y eso. Le hemos hecho un cambio de agua. Por aquí más o menos. Eso se lo solemos hacer. Mínimo una vez a la semana. A mí me gusta hacerle dos cambios. Por semana. ¿Vale? Me gusta a mí. Yo le veo que el pez más. Es más feliz así. A ver. Es que ahí me da. La luz. Contra. Hola Pacuco. Adiós Pacuco. Bueno. Pues ahí tenía a Pacuco. Hacía tiempo ya que no salía. Bueno chavales. No tenía pensado hoy salir. Aunque llevo mi camisita del canal y todo el rollo. Pero hoy no tenía pensamiento de salir. No estoy pillado ni nada. Pero bueno. Espero que me perdonéis. Pero sí quiero compartir algunas palabras. Con vosotros. Y aunque no tiene nada que ver con la acuariofilia. O sí. Pero bueno. Pues le voy a dar. Como siempre me ha gustado a mí. Un toque personal. Saliendo de lo que. La media de los canales. Porque como sabéis aquí. En este canal. Lo que hago yo es contaros. Mis experiencias. ¿Vale? No son clases. No soy ningún maestro de la acuariofilia. Simplemente. Intento mostraros lo que a mí me funciona. Lo que yo hago. Mis montajes. Y eso. Y pues hoy. Pues quiero. También. Deciros algo. Deciros que. Bueno. Esto que me ha pasado a mí con mi canario. Pues. Muchos dirán. Bueno. Es un animal. Yo le tenía mucho cariño. La verdad es que le tenía mucho cariño. Y. Y esto que me ha pasado. Pues me ha sido muy desagradable. Tanto para mí. Como para mi mujer. Que lo hemos visto. Como. Como que ahí. Ahí no podíamos hacer nada. Y. Fue. Ayer. O antes de ayer. Que le compramos una jaula nueva. Más grande. Él estaba muy. Muy contento. Muy feliz. Y. Pues hoy. No. Nos hemos encontrado. Por sorpresa. Que lo hemos perdido. En cuestión de. Nada. En cuestión de. Bueno. Darle sin querer con el codo a la jaula. La tenía apoyada. Y cayó. De un segundo piso hacia abajo. Yo pensaba que. Que a lo mejor podría estar vivo. Pero cuando bajé. No. Y. Bueno. Pues lo que quería deciros. Era. Antes de acabar el vídeo. Es eso. Que. Que la vida. Te cambie. Te cambia radicalmente. Vuela. Eh. Hoy creemos que. Que estamos aquí. Pero. A lo mejor mañana no. O esta tarde no. O esta noche no. La vida te puede cambiar en cualquier. Segundo. Entonces. Mi consejo. Es que. Vivamos. Vale. Que vivamos como queramos. Que hagamos. Hombre. Siempre y cuando. Sin molestar a los demás. Sin hacer daño a los demás. Pero. Si tienes que hacer algo. Hazlo ya. No esperes para mañana. No dejes. Para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Como dice. El dicho. Porque es que la vida. Te cambia radical. Te puede cambiar radical. De hecho. Yo. Monté todo esto. Luego tuve que desmontar. La mitad. Por. Por trabajo. Y por. Por falta de tiempo. También la verdad. Ahora. No sé. Qué va a pasar. No sé. Qué va a pasar. Porque a lo mejor. Me mudo. No lo sé. Pero hay. Un 50% de posibilidades. De que me mude. De ciudad. Incluso. Y hay otro 50% de que no. Pero tenemos un 50% de que sí. No sé. Qué va a pasar. Con los acuarios. No sé. Si los voy a poder tener allí. Hombre. Siempre voy a tener algún acuario. Lo voy a tener. Pero no sé. Si voy a tener todos los acuarios. No lo sé. Lo que sé es que voy a intentar ser feliz todos los días que pueda. ¿Vale? Vivir cada segundo como si fuera el último. Ojalá pudiera vivir así. Y nada. Esto me ha dolido mucho. Pero me ha hecho reflexionar también en ese sentido. En el que muchas veces estamos pensando en mañana en mañana. Y a lo mejor mañana no hay. Bueno. Pues lo dicho. Me despido a todos vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Chao. La вот. Chao.